Muy buen día, nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a hablar sobre la modificabilidad como atributo de calidad en ingeniería en software. Concepto general de modificalidad La modificabilidad se refiere a la capacidad de un sistema o entidad para ser modificado o adaptado de manera efectiva y eficiente. Es una característica deseable en diversos contextos, como lo puede ser el desarrollo de software, la ingeniería de sistemas, la arquitectura, entre otros. Seguimos con los conceptos y en el desarrollo de software, la modificabilidad se refiere a la facilidad con el que se pueden realizar los cambios en un sistema de software existente. Un software modificable que permite agregar, eliminar y modificar funcionalidades de manera ágil sin afectar negativamente a otras partes del sistema. Esto implica un diseño bien estructurado, una separación clara de responsabilidades y una arquitectura flexible que facilite cambios. Y como no puede faltar una rama hermana, en la ingeniería de sistemas, la modificabilidad se relaciona con las capacidades de modificar un sistema en función de las necesidades cambiantes del entorno o de los usuarios. Un sistema modificable puede adaptarse a nuevos requerimientos, incorporar mejoras o ajustarse a condiciones variables sin necesidad de cambios drásticos en su estructura o funcionamiento. Hola, en este apartado vamos a hablar sobre la modificabilidad y su arquitectura. La modificabilidad son cambios que en realidad provienen por parte de la empresa, debido a que pueden cambiar o pueden extender la capacidad. Esto significa que la extensibilidad permite seguir si el software sigue siendo competitivo o no en el mercado. También acopla hacia nuevos ambientes de ejecución. Por lo tanto, esto permite que se adapte o emplea una portabilidad que hace que el software sea más flexible hacia los clientes. También existe una reestructuración. Por lo tanto, racionaliza los servicios o incluso modula o optimiza o crea componentes que pueden ser reusables o utilizables para futuros desarrollos o proyectos. O hasta incluso agrega o quita capacidades. Esto significa que puede que el software sea simplificado o puede que el software sea más desarrollado. Depende del uso que se le da, ya que se hacen con fines para que sea más liviano o hasta incluso más barato y práctico, sobre todo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el planteamiento de la modificabilidad. Es indispensable pensar de qué modo evolucionaría y progresa el software, ya que es esencial hasta qué punto pueda ser modificado para el sistema. Por lo tanto, si se modifica para adaptarse, sea lo que sea, en realidad se está cometiéndose en error. Por dichos motivos, el arquitecto tendrá que planificar las siguientes preguntas antes de modificar el sistema, las cuales serían a continuación. La primera pregunta a responder sería, ¿qué puede cambiar? Lo primero que el arquitecto debe analizar sería cuál o cuáles son las partes del sistema más propensas a cambiar, ya sean por nuevas tecnologías, nuevos requerimientos o hasta incluso la evolución natural de la industria. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad que se apliquen los cambios? Una vez cuando ya determinamos lo que puede cambiar, bueno, es necesario evaluar qué tan probable es que pueda cambiar, ya que esto nos dará un análisis de los problemas que tendríamos en el futuro y poder preparar el sistema para estos cambios. La siguiente sería, ¿quién se encargaría de hacer los cambios o estos cambios? Cuando hablamos ahora sí de cambios, siempre pensamos que los desarrolladores modifican el código, compilan y suben a la producción hacia una nueva versión del software. No obstante, también existen cambios que podría realizar un usuario final, ya sea por ejemplo mover la configuración del sistema, también puede cambiar el idioma o incluso cambiar el formato de la hora, la moneda, etc. Todos estos cambios podrían ser deseables por los usuarios a medida que los internacionalizamos. Es por ello que debemos de considerar quién realiza el cambio y también de habilitar las herramientas adecuadas para lo que puedan hacer según su uso de nivel técnico. Y la última pregunta sería, ¿cuál es el costo de estos cambios? Ya cuando una vez hemos evaluado qué se puede cambiar, cuáles son las propiedades de estos cambios y quién está encargado de realizar los cambios, entonces tenemos lo suficiente para cambiar todos los términos o todos los elementos que podríamos determinar cuál será el costo para que realizamos estos cambios. Por esa razón se dice que hay que plantear adecuadamente todas estas preguntas, ya que nos llevaría a conocer cuáles son los principales puntos del cambio de sistema y también cómo lo podemos actuar como consecuencia. Después de todo no lo podemos visualizar todo lo que podrá cambiar, pero al menos podremos identificar qué es lo más propenso a cambiar y así podemos desarrollar mecanismos que nos ayuden a mitigar a los riesgos de realizar cambios desde el diseño de la solución. Ya con lo dicho de lo anterior, hay que destacar la importancia de la modificabilidad. La modificabilidad es esencial en el desarrollo del software, ya que los sistemas evolucionan con el paso del tiempo. Los requisitos pueden cambiar, pueden surgir nuevas funcionales que pueden ser necesarias o hasta incluso pueden aparecer nuevos errores que requieren de corrección. Por lo tanto, es importante que un sistema de software sea fácil de modificar, para que así se pueda adaptarse con las nuevas circunstancias que pueden llegarse en el futuro. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el diagrama del escenario de la modificabilidad. Este diagrama cuenta con diferentes elementos o partes y cada parte tiene valores posibles. Los valores posibles representan diferentes opciones o categorías que podrían ser relevantes en el contexto de la modificabilidad. En primer lugar, tenemos la fuente, que es el agente que provoca el cambio. Y sus valores posibles son el usuario final, el desarrollador, el administrador del sistema, el propietario de la línea de productos o el propio sistema. En segundo lugar, tenemos el estímulo, que es el cambio que el sistema necesita adaptar. Y sus valores posibles son la directiva para agregar, eliminar, modificar, funcionalidad, cambiar un atributo de calidad, capacidad, plataforma, tecnología, directiva para agregar un nuevo producto a una línea de productos o la directiva para cambiar la ubicación de un servicio. En tercer lugar, tenemos los artefactos, que son los que se modifican. Los valores posibles podrían ser el código, los datos, las interfaces, los componentes, los recursos, los casos de prueba, las configuraciones o la documentación del proyecto. En cuarto lugar, tenemos el entorno, que es el momento o etapa en la que se realiza el cambio. Y sus valores posibles podrían ser el tiempo de ejecución, el tiempo de compilación, el tiempo de construcción, el tiempo de inicio o el tiempo de diseño. En quinto lugar, tenemos la respuesta, que son acciones tomadas para realizar e incorporar el cambio. Los valores posibles que pueden llegar a ser son realizar la modificación, probar la modificación, implementar la modificación y la automodificación. La siguiente es la medida de respuesta, que son los recursos utilizados para realizar el cambio. Los valores posibles pueden ser costo en términos de artefactos afectados, el esfuerzo, el tiempo transcurrido, el dinero, el alcance del impacto en otras funciones o atributos de calidad, nuevos defectos introducidos y el tiempo necesario para que el sistema se adapte. En esta diapositiva se muestra el diagrama completo del escenario de la modificabilidad. En la parte de arriba se encuentra donde está la fuente, el estímulo, el artefacto, el ambiente, la respuesta y la medida de respuesta, junto con un ejemplo en la parte de abajo para que quede más claro. La figura de las tácticas disponibles para la modificabilidad se enfoca en tres características principales. Aumentar la cohesión, reducir el acoplamiento y aplazar el enlace. Estas características son fundamentales para mejorar la capacidad de realizar cambios en un sistema de software de manera eficiente. Aumentar la cohesión se refiere a la relación interna y a la responsabilidad de un componente. Componentes con alta cohesión tienen una única responsabilidad clara y bien definida. El acoplamiento se refiere a la dependencia entre los componentes de un sistema. Un acoplamiento alto dificulta los cambios, ya que una modificación en un componente puede afectar a otros. Finalmente, aplazar el enlace. El enlace se refiere a las dependencias entre componentes en tiempo de compilación o enlace. Aplazar el enlace significa retrasar la resolución de estas dependencias hasta tiempo de ejecución. Esta imagen permite resaltar la importancia de estas características en la mejora de la modificabilidad del software. Para comprender a la modificabilidad, comenzamos a describir algunos conceptos a continuación. Incrementar la cohesión. El diseño modular se encarga de dividir el sistema en pequeños módulos independientes. Gracias a esto, los cambios en específico no terminan afectando a todo el sistema. Redistribuir responsabilidades. Esta refactorización implica la creación de un nuevo módulo o hasta incluso mover las responsabilidades hacia módulos existentes. Sí, las responsabilidades son trasladadas hacia un conjunto de cambios probables, como los escenarios. Como consecuencia, los escenarios afectan a una sola parte de un módulo, mientras que las otras partes tienen responsabilidades separadas y deben ser movidas. Ahora pasemos a las tácticas para reducir el acoplamiento entre módulos. La primera es el encapsulamiento. La encapsulación introduce una interfaz explícita a un elemento y asegura que todos los accesos al elemento pasen a través de esta interfaz. La segunda es usar un intermediario. Los intermediarios se utilizan para romper las dependencias entre un conjunto de componentes CI o entre CI y el sistema. Los intermediarios pueden ser utilizados para resolver diferentes tipos de dependencias. Cuando me refiero a CI, estoy hablando de una unidad módula. La tercera son los servicios comunes abstractos. Cuando dos elementos brindan servicios que son similares, pero no exactamente iguales, puede ser útil ocultar ambos elementos específicos detrás de una abstracción común para un servicio más general. La última sería restringir las dependencias. Esta táctica restringe qué módulos en un determinado módulo interactúan con o dependen de él. En la práctica, esta táctica se implementa restringiendo la visibilidad de un módulo. Ahora pasemos a las tácticas para aplazar enlaces. Las siguientes tácticas se pueden usar para vincular valores en tiempo de combinación o tiempo de construcción. En el emplazo de componentes, por ejemplo, en un script de combinación o archivo make. La parametrización en tiempo de combinación o los aspects, que en español sería aspectos. Las siguientes tácticas están disponibles para vincular valores en el desarrollo, momento de implementación o en tiempo de inicialización. La configuración de enlace de tiempo en los archivos de recursos. Nuevas tácticas para vincular valores en tiempo de ejecución incluyen las siguientes. El descubrimiento o discovery. Implementar parámetros. Los repositorios compartidos. Y el ponimorfismo. Conclusiones. La modificabilidad es un momento importante en cualquier aspecto de la vida. Pero si nos enfocamos en lo que nos importa. ¿Qué es la ingeniería del software y los sistemas que esta rama se debe consumir? Mantener e implementar. Nos damos cuenta de que para llevar a cabo un buen sistema con la capacidad de ser modificado, requiere un trabajo impecable. Lleno de buenas prácticas, planeación y rendición oportuna. Que contemple aspectos que van más allá de tener una solución rápida a los problemas del cliente. Puesto que, aunque es válido, siempre debemos considerar que el sistema atravesará un ciclo de vida en el cual probablemente nos vemos involucrados en sus fases. Y de no contemplar ciertas cosas al futuro, podríamos estarnos para invertir en nosotros mismos. La importancia del concepto y saber aplicarlo dará un plus a nuestros sistemas que muy seguramente tendrán con un buen sabor de boca a los clientes, usuarios y programadores que den uso y mantenimiento a los mismos sistemas que lleguemos a construir.